Las feministas argentinas lograron instalar una discusión popular sobre el aborto, lo que permitirá que el proyecto se debata en el próximo periodo de sesiones del Congreso que el presidente Mauricio Macri inaugurará el 1 de marzo. De acuerdo con datos oficiales, en el país sudamericano cada año se realizan unos 500.000 abortos clandestinos, lo que ha convertido esta práctica en el principal motivo de muerte materno-infantil. El aborto es legal sólo cuando el embarazo es producto de una violación o si está en riesgo la vida de la madre, pese a lo cual la justicia actúa de manera discrecional y no cumple con la norma. En medio de la oleada feminista comenzaron a realizarse encuestas que han revelado que la mayoría de los ciudadanos apoyan la despenalización total de esta práctica. Con información de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.